Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es y hoy vengo a presentaros las novedades para audio de este mes de mayo. Una de las novedades que esperamos recibir para finales de este mes de mayo va a ser el nuevo reproductor de FIO, el M15S. Todos recordáis un poquito la estructura de este reproductor de lo que era el antiguo M15. En esta ocasión se ha cambiado el chip DAC, en el antiguo llevábamos un chip DAC AM que fue descontinuado por el incendio en la fábrica, que he suministrado a estos chips DAC. En esta ocasión lleva un chip actualizado al 9038 Pro, el tope de gama de sabre, también acompañado por amplificación dual de THX, una para cada canal y también acompañado por las típicas características de FIO, vamos a tener el sistema galactivo Android 10, pantalla de 5 pulgadas y media, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna de almacenamiento, también ampliable por tarjetas microSD y todo esto también acompañado de Bluetooth con todos los códecs y lo que más resalta también de este modelo, sobre todo es la gran amplificación, damos un salto bastante elevado de lo que teníamos en el M15 original y vamos a llegar rondando los 1200 mW de potencia, con lo cual vamos a poder mover cualquier tipo de auricular prácticamente, directamente desde el FIO M15S, sin necesidad de un amplificador estacionario o un amplificador externo a batería, con lo cual quitando auriculares muy duros de mover como puede ser un SUSVARA, vamos a poder mover cualquier tipo de auriculares desde él, siempre a la máxima calidad y acompañado también por las últimas características en lo que audio se refiere. Otra de las novedades que esperamos para mediados, finales de este mes de mayo, viene de la mano del fabricante Hi-Buy, como veis ya los tengo delante de mí, vamos a tener disponibles el R6-3, la tercera generación, y el R6-Pro2, en concreto el R6-3 viene un poquito a renovar lo que teníamos en el New R6, que era la segunda generación de este reproductor, sobre todo en lo que al sistema operativo se refiere, vamos a contar con Android 12, muy renovado, el otro ya se quedaba en Android 8.1, un poquito más obsoleto, lo que va a mejorar sobre todo en fluidez, y también vamos a tener la amplificación seleccionable, podremos alternar entre amplificación en clase AB o amplificación en clase D, que es la que normalmente montan ese tipo de dispositivos, y nos va a dar un poquito un sabor diferente a la música, también a costa de consumir un poquito más de batería. En concreto también el R6-Pro2 lo que nos va a dar es una sensación un poquito más de smartphone, viene con chip AKM, mientras que el R6-3 lo tenemos con chip Sabre, y va a hacer un poquito más de énfasis en tener un reproductor un poquito más delgado, por así decirlo, con mayor pantallas expulgadas, también sistema Android 12 que va muy fluido, tendrán menos duración de batería, evidentemente por su gran tamaño de pantalla, y como os comento nos vendrá con chip AKM, un poquito más musical, por así decirlo, con lo cual optaremos un poquito más por el R6-3, si lo que queremos es desempeño en audio, es decir, más detalle, más potencial amplificación, y por el R6-Pro2 nos será un poquito la alternativa para tener una mayor pantalla con mejor visualización y una experiencia un poquito más smartphone, eso sí, sin descuidar la gran calidad del audio. Otra de las novedades que me ha parecido muy de relevancia, nos llegará también a finales de este mes de mayo, va a ser el nuevo amplificador de topping para auriculares, el EHA-5, y la novedad es que va a ser para auriculares electrostáticos, va a tener conector de 5 pines, que es el estándar que se utiliza para este tipo de auriculares, será compatible evidentemente con auriculares del estilo de los Audis Carbon, también de los Stacks, compatible con toda la línea de este tipo de auriculares, nos va a dar 700 voltios de potencia, también va a tener un tamaño tirando bastante compacto y un precio muy contenido de solo unos 500 euros más o menos, sobre todo la novedad en esto va a ser su tamaño, que es bastante contenido como os comentaba, una gran potencia, muy poca distorsión y sobre todo un precio muy contenido, ya que este tipo de amplificadores para auriculares electrostáticos suelen rondar de 1000 euros para arriba, con lo cual vamos a tener una calidad muy buena para mover este tipo de auriculares, todo hay una distorsión muy baja y a un precio bastante asequible. Otra de las novedades que se presentó más bien a finales de abril, pero que no me quería dejar en el tintero, es la nueva gama de altavoces de Focal, la gama Teba, va a ser un poquito la gama que sustituirá a la gama Cora, que ya está siendo descatalogada, en concreto vamos a tener una configuración en tres tipos de altavoces, el número 1, número 2 y número 3, también acompañado por los modelos Surround y Central, y en concreto en el número 1 vamos a tener un tweeter de una pulgada y un buffer de 6 pulgadas y media, tendremos en el número 2 una configuración ya de tres buffers y un tweeter, el tweeter será también de una pulgada, y los buffers tendremos tres de 5 pulgadas, mientras que en el número 3, que es el altavoce ya de suelo tope de gama, tendremos un tweeter también de una pulgada, y los tres buffers crecerán de pulgadas y nos darán también 6 pulgadas y media, en concreto tanto en el número 2 como en el número 3, tendremos una configuración de un buffer para medios y dos buffers para los graves, y también en concreto tendremos una paleta de tres colores, tendremos el color negro, que sería un estilo piano, un negro brillo, mientras que la caja será en color mate, y los otros dos colores que son el Light Wood y el Dark Wood, que es una madera más oscura, más tipo roble, ya vendrán en colores mate, que para mí son más bonitos que lo que eran en la gama Cora, que eran todos en acabado brillo, tendremos en el modelo Dark Wood un acabado así gris marengo, pero en mate, que queda bastante más elegante, y en el Light Wood tenemos un acabado tirando a blanco, también en mate, como os comentaba, todos vienen también acompañados por los modelos Surround, para efectos, y también el canal central, con lo cual podremos escuchar tanto música en estéreo con ellos, como montar nuestro propio ojo en cinema. Pues nada, hasta aquí las novedades más significativas que esperábamos para este mes de mayo, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.